de la mañana. Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Bienvenidos. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando de la gloria de Dios El poder del creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón No le temo al ancho mar Por América Latina Se sanan los corazones Me acompaña un gran doctor Que es Jesús el Salvador Jesús el Salvador Levantando su bandera Voy cruzando las fronteras Proclamando a las naciones Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Si necesitas sanidad Él es doctor de doctores Y si te encuentras sediento Él es la fuente de vida Y si te encuentras perdido Jesucristo es el camino Si quieres saciar tu hambre Jesucristo es pan de vida Y si andas de la luz Y si andas de los humildades Jesucristo es pan de la luz Si necesitas perdón Él te puede perdonar Arrepiéntete y verás Si quieres la vida eterna Él es el agua que fluye Para vida eterna La, 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 la La, 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 la 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 Buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este día, oiga, hoy es ya jueves, ya jueves nueve de julio, nueve de julio dos mil quince, les saludo con mucho gusto en esta mañana, esperando que tenga un buen día, mi estimado Felipe, ¿Cómo estás? Muy contento, pastor, y dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad y privilegio que el Señor nos concede de estar en este lugar, así es que muy agradecido con usted también que nos está escuchando bien esta mañana, así es que le invitamos a esto que es Tiempo de Despertar. Muchas gracias, también está con nosotros Freddy, Freddy, ¿Ya te acabaron las vacaciones? Sí, buenos días, bendiciones a todos y gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y si estamos en pie, es gracias al favor de Dios y dele gracias al Señor, alégrese porque regociamos. Regocijándonos en el Señor, ahí, ahí, ahí tenemos la bendición, ¿Verdad? Sí, dice, dice la palabra de Dios, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en en él, sí, 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 que gozosos y alegres. Así es de que, muchas gracias por sintonizarlos en esta mañana, Dios bendiga sus vidas, saludos a todos los que cumplen años en este nueve de julio, sí, e, e, impresionante. Impresionante, ayer decíamos este, que ocho de julio, no se equivocamos, yo me equivoqué ayer, decíamos el natalicio de, de don, de don, de don, de don, de don Costilla, ¿Verdad? El Padre de la Patria, el ocho de mayo, en vez de ocho de julio, bueno, pues, este, un, un error de, de, de mes, pero ahí estamos, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por escucharnos, ¿Por qué no empezamos orando en este día? Y le decimos, Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, Señor, de reunirnos, Dios, para escuchar de tu palabra, para hablar de tu palabra, Señor. Señor, sabemos que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos, y esta mañana habemos más de dos y más de tres, Señor. Bendice, pues, a tu pueblo, Señor, a todos aquellos que esta mañana van a escucharte. Bendice los padres, en el nombre de Jesús, con sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto, pero sobre todo a nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque sin santidad nadie se puede acercar a ti, y esta mañana queremos entrar hasta el lugar de tu presencia, hasta el lugar santísimo, Señor. Bendícenos, pues, esta mañana, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, a ti sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos, amén y amén. Amigos, pues, gracias, gracias por escucharnos esta mañana. ¿Alguien tiene los teléfonos, por favor? Sí, teléfono aquí, cabina tres, veinticuatro, cuarenta y cuatro, sesenta y seis, y solo para mensajes, cuarenta y cuatro, treinta y tres, veinticinco, cero, cinco, sesenta y ocho. ¡Wow! Llámenos. Llámenos, sí, 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 llámenos esta mañana. Dios le bendiga a todos aquellos que, que les decía que ya, ya están listos para este, para este día. ¿Por qué no abre su Biblia? Y vamos rápidamente a hablar un poquito acerca de la Biblia. Hemos estado hablando de un tema muy importante. Hablábamos cómo salir del medio de las crisis, por qué la bendición no llega a la familia. Ayer hablábamos de, de Josué, ¿verdad? Que decíamos, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Señor. Y yo espero que usted haya comprendido ese mensaje. La verdad es que si usted no lo escuchó el día de ayer, todavía puede escucharlo hoy, ¿verdad? Sí. Ahí en, 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 en internet, a través de. A través de las redes sociales, usted le pone ahí Fuente de Vida Morelia y le va a enviar a, precisamente a este Ministerio de Tiempo de Despertar, donde están cargadas todas las predicaciones de cada mañana. Así es, de que, bueno, pues habrá más de doscientas. ¿Alguien me dijo que hay más de doscientas ya? Fácil. Yo creo que sí, muchas más. Entonces, este, por favor, ahí, ahí las tiene, la, este, todos los comentarios cerca de la palabra y Dios bendiga a todos. Eh, quiero que vaya conmigo a Génesis tres, uno, porque hoy queremos ver, este, por qué, por qué no tenemos éxito, por qué fracasamos muchas veces, por qué usted y yo tenemos tantos problemas, por qué no tenemos el éxito, la victoria que esperamos, o que nosotros queremos, por qué nadie, yo estoy seguro que nadie quiere fracasar, nadie quiere, nadie quiere tener problemas. Sin embargo, tenemos muchos problemas, y muchas veces son fracasos, caídas tremendas, y que, pues, nos cuesta levantarnos. Yo quiero, esta mañana, a preguntarle a usted, alguna vez se ha usted preguntado a su vez, por qué, por qué, por qué a mí, por qué yo, todos, yo creo que nos hemos preguntado, por qué yo, si, 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 yo, si, me porto bien, le echo ganas, pero por qué, a pesar de eso, seguimos teniendo problemas. Esta es, esta es la gran pregunta de esta mañana, y, y yo espero poder ayudarle a contestar un poquito con la palabra de Dios. Si puedes leerme, mi estimado Freddy, por favor, allí, el capítulo tres, versículo uno, del libro de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, versículo tres, Felipe. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Para que no, ¿qué? Para que no mueras. Para que no te mueras. O sea, ahí estaba una indicación. ¿Sabe cuál es el problema? El problema del ser humano. No estoy hablando en particular de nadie, pero a la vez en particular de todos, ¿no? O sea, es general. El caso es que hay un ser ahí que es la serpiente, pero no es una culebra común, no es una culebrita, no, 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 simpática, no. Es que, ¿quién es? Es el demonio, el enemigo. Es el enemigo del ser humano. Y entonces, él dice que es, dice de él, la palabra, que él es más astuto, era astuto, o a una serpiente astuta, más que todos los animales del campo. Y yo creo que más que el ser humano también. Bien, por eso, por eso engañó a Eva, sí, 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 no, si no, no hubiera engañado. Ahora, yo le decía, este, que fuimos creados nosotros para triunfar. Nosotros no fuimos creados para fracasar. Dios no nos crió para que vivamos en problemas siempre. Fíjese, y una vez que, porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros, de antes de nosotros, de antes de nacer. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que acaba llevándonos a tener caída tras caída? El pecado. El pecado. Allí, allí el problema fue el pecado. De hecho, de hecho, le dice, le dice la serpiente, le dice a Eva, le dice, ¿por qué? ¿Por qué no comes de todos, de todos los árboles? Sí, porque Dios nos dijo que de ese no comiéramos, ¿sí? Y entonces, le dijo, ok, tú no, 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 no vas a comer de él, pero ¿por qué? Y dice, y es que el diablo siempre te va a preguntar, ¿por qué obedeces a Dios? La duda, ¿verdad? Te mete cizaña, lo que dijo alguien, ¿no? Te mete duda. Ahí está, porque es bien astuto. Sí, el diablo. Entonces, ahí está llevando a la humanidad al dolor, a la angustia. Pero, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta angustia? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta deshonestidad? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Acaso la solución la tenemos nosotros? ¿La solución la tiene el político? ¿O la tiene el dinero? ¿En el dinero estará la solución? No. Porque si fuera por el dinero, hay países que tienen mucho dinero. Pero, y no tienen la solución a los problemas. Y si fuera por buenos políticos, pues ahí sí ya. Ahí sí, ahí sí. Pues, bueno, dejémoslo. Ojalá hubiera buenos políticos, sí. Sí, hay buenos políticos. Engañadores, pero hay buenos políticos. Pero, ahora, le voy a decir una pequeña historia rapidísimo. Había una vez un corredor, yo no sé si acuerdan de haber visto eso, creo que fue en los Juegos Olímpicos de España. Y este corredor, no sé si era 400 metros, 1500 metros, se ha preparado, como todos los corredores se preparan para correr, un evento, ¿sí? O sea, todo buen corredor, que se aprecia de ser buen corredor, mínimo se prepara un año, o dos años, o tres años, o cuatro años, para ganar una medalla el día de las Olimpiadas. Y resulta que este hombre era el que se había preparado cuatro años, y estaban pero en forma, y era de los favoritos. Era bueno para correr. Y cuando el juez tronó la pistola, este, él salió corriendo, y iba adelante, iba adelante. Y ya, los últimos 100 metros faltarían 100, 200 metros. Y hay un tirón en uno de sus piernas, y se lastima, y cae y rueda por el suelo, y ve cómo pasan todos sus compañeros y llegan a la meta. Entonces, el padre de este muchacho, que estaba observador, que estaba en el público, se baja, se sale del público, y se mete a la pista. Y agarra al joven aquel, a su hijo, y lo carga, y aunque ya habían llegado allá, el último, él lo lleva de brinquito en brinquito hasta que llega a la meta. Yo no sé si usted vio esa imagen, yo sí la vi, y me impresiona, ¿sabe por qué? Porque es un buen padre, que lleva a su hijo hasta la meta. Y le voy a decir, que aunque te caigas, tienes un buen padre, un Dios poderoso, que te va a levantar para llevarte hasta el final de la meta. Porque tenemos un padre hermoso, un padre amoroso, un padre que nos quiere, y que permitió que su hijo Jesucristo viniera a este mundo a morir en una cruz, para levantarnos, para llevarnos hasta la meta. Así que no importa cuál sea tu situación, si hay esperanza, querido amigo, o amiga que me estás escuchando, porque aunque el diablo sea más astuto, Dios es más bueno. Dios te bendiga, voy a una pausa y regreso, no le cambie, volvemos en un minuto. Ahora al fin puedo entender, que para Cristo nací, desde el vientre de mi madre me escogió para servir. Y aunque muchas cosas malas, en mi vida yo viví, fue por su misericordia, que no me dejó morir. Caminando y titubeando, sin saber a dónde ir, arrastrando yo mis cargas, Cristo me miró venir, me dijo dame tus cargas, yo las llevaré por ti. Arrepiéntete de todo, y camina junto a mí, yo te daré nuevas fuerzas, no desmayes, ven aquí, ahora sé que a nada temo, él camina junto a mí. Continuamos, continuamos queridos amigos, buenos días, buenos días. Ay, qué hermosa canción, ¿verdad? Para Cristo nací, y él camina junto a ti, querido amigo. Por eso estamos hablando esta mañana de un Dios bueno, de un Padre celestial que nos ama y con amor eterno, dice. O sea, con amor eterno. Yo le decía a alguien en nuestros días pasados, es que las promesas son condicionales e incondicionales. Y una de las promesas incondicionales es que Dios nos va a amar. Con amor eterno. Aunque te portes mal. Fíjate, eso a mí sí me cala. Porque es el papá que dice, o sea, si tú te portas bien, no te va a amar más de lo que ya te ama. Y si te portas mal, no te va a dejar de amar tampoco. Porque Dios ha prometido a sí mismo amarte con amor eterno. Ahora, Él quiere lo mejor para ti. El problema ya entonces es tuyo, y es cuestión de si tú recibes o no ese amor. Y la bendición es también, ahí está, Dios te la da. Tú la recibes o no la recibes. Porque dice por allá en Deuteronomio que la bendición o la maldición está en ti, ¿verdad? En escoger. Capítulo 30, versículo 15. O sea, tú escoges. Tú escoges en un momento dado. Nos dio libre albedrío. ¿Para qué? Para creer. Para creer. Para creer o no creer. Ahora, le voy a decir una cosa. Aunque es una disyuntiva, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. Bueno, la decisión, la mejor decisión es creerle, es amarle, es recibirle. Nosotros, amados, también, igual que este muchacho que quedó en la pista, tirado allí, también nos hemos preparado en nuestras fuerzas para correr la carrera de la vida, ¿sí? De una u otra forma, usted va a la escuela, usted va a la escuela, usted va a la universidad, usted es maestro, se preparó, se salió del rancho, se vino a la ciudad, usted se preparó para que, quiere triunfar, ¿sí o no? Para que nos vaya bien, para que nos vaya bien, para que nos vaya bien, exactamente, no queremos pasar las que pasaron nuestros padres o abuelos, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué pasa, queridos amigos? Igual, igual que el muchacho de la pista, de las carreras, nos caemos, se cayó, pero a veces no queremos o no nos dejamos levantar por Dios, ¿sí? Queremos levantarnos nosotros y correr otra vez en nuestras propias fuerzas. Es decir, queremos hacer nuestras decisiones a nuestra manera. Ese es el gran, gran problema. Ahora, tenemos a alguien que nos echa porras, ¿sí? Sí se puede, sí se puede, pero a la manera tuya y te empieza, y astutamente empieza a hablarte. Y luego a veces nosotros, ahí estamos hablando, no, sí, le hago por aquí, una transita por allá, para que me vaya bien, para que me vaya bien. Luego dice, no, para que te vaya bien. ¿Quién dijo que no se podía? A ver, a ver, a ver. No, pues, la palabra de Dios dice, o algunos no saben qué es la palabra de Dios, pero en su corazón tenemos escritas, todo escritos, las tablas de la ley. Dice, en las tablas de tu corazón yo voy a escribir mi ley, los mandamientos, pues. Tú sabes, no me digas que no sabes qué es malo robar o matar. Todo mundo, así nunca haya oído hablar de Dios, en su corazón sabe que está mal lo que está haciendo. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí está en el corazón del ser humano, y se prepara, sí, y en el mundo, pero el diablo que es el animal más astuto, porque yo digo que es un animal, sí o no, engaña. ¿Cuántas veces nos ha engañado a nosotros? Un montón de veces Muchísimas Nos hemos puesto, hemos pasado por situaciones difíciles Solamente por hacerle caso a la enemiga Y como le dije, muchas veces usted se va a encontrar Hasta platicando con el diablo Decir, sí es cierto Verdad que sí Si yo decía que, pues qué tanto es tantito No más, una no es ninguna Y dos son la mitad de una Pues démosle vuelo al hilacha Además, pues un billetillo extra no cae mal Y una cana al aire, pues ahí se va No sé si me estoy explicando O sea, estoy hablando con gente que me entiende Porque estos muchachos aquí como que los veo así Pero la verdad es que la serpiente dice que era astuta Sigue siendo astuta Y cosa seria Lo hemos dicho en estos días varias veces, ¿no? Muchas veces se ha estado repitiendo esto Porque la verdad que no ha entendido uno ese propósito que tiene Porque él también está trabajando sobre la tierra, sobre la humanidad Con propósitos, pero también tenía un propósito Y es desviar a la humanidad del amor de Dios Sí, de hecho dice la Biblia en Juan 10.10 que él vino ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir O sea, miren nada más qué propósito tan bonito tiene Jesús vino para que nosotros tengamos vida Y vida en abundancia Para que usted tenga éxito en la vida Para que usted prospere, para que usted sea bendecido Para que usted le vaya bien ¿Por qué no podemos entender eso, queridos amigos? El hombre separado de Dios no puede hacer nada Esa es la palabra De hecho lo repite toda la Biblia Separado de mí, dice Dios, nada pueden hacer ¿Por qué? Separado de Dios, el ser humano va a fracasar Se va a caer Pero si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Wow, también entonces Usted tiene quien le defienda Porque va a haber un engañador Mire, hay gente de veras mala Estos extorsionadores a través del teléfono A través de en vivo y en directo y a todo color Hay gente mala Y de que te están Ahora, yo voy por ahí un mensaje en el teléfono O en la internet Y decía, ya conocemos tu casa, tu familia, tu número Reconocemos todo Así es de que llámanos para ponernos de acuerdo De cómo va a ser la extorsión Ah, o sea, quiere que hasta le llame No, ya no quiere gastar ni siquiera la llamada Sí quiere que yo le llame para ponernos de acuerdo A ver cuánto le voy a dar Óigame, no Sí, o le dicen Usted se acaba de ganar una lobo Y ahí usted dice, ay, qué bonita lobo Sí, sí, ya está Se estaba poniendo a aullar también Pero al ratito después de que le sacan la lana ¿Sí o no? O tenemos a tu hijo y ponen a un niño ahí O a un muchacho llorando Ay, papá, suéltales la lana Y dice, o sea, el enemigo extorsionando Con el temor, el dolor ¿Sí? Y con la codicia Son dos de sus armas favoritas ¿Sí? Entonces, queridos amigos La serpiente será siempre astuta Pero Dios dice, mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo ¿Y quién es el que está en nosotros? En nosotros está Cristo Y en el mundo está el enemigo rodeando la tierra, dice Sí, no, pues no sabe hacer otra cosa Más que andar dando vueltas Sí, como un perro Sí Ay, ahora sí le estamos haciendo huevo Te vas a estar No, ¿qué nos va a asustar? Nada Dios es bueno Todo el tiempo Amén Y si Dios con nosotros ¿Quién con nosotros? Vamos a una pausa y regresamos No le cambies Dios le bendice Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo es la solución ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados Le esperan todos los días de seis a siete de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad El despertar es aquí y ahora Es listo El despertar Continuamos Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Si no te tuviera Si no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido Padre Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Continuamos queridos amigos Gracias por sintonizarnos en esta mañana Dios le bendiga donde quiera que usted se encuentre Y la verdad es que Cristo nos ama Cristo le ama a usted Cristo me ama a mi Y el por su gran amor y misericordia Fue a la cruz por nosotros Para que tuviésemos una oportunidad De levantarnos Dios es bueno Todo el tiempo No nada más de vez en cuando Y el diablo es malo Siempre Amados La astucia de Satanás Lo ha llevado a ser el padre Del engaño De la mentira Y nos hace creer cosas Que no son verdad Nos lleva a creer cosas Que uno Mire Que le dijo Que le dijo a Eva Allí en este Le dijo Si que Si comes de este fruto No morirás No morirás Dios le había dicho Te vas a morir Si haces esto Ahora Quien tiene razón Dios es el que tiene Y quien es el mentiroso El enemigo Ese diablo Mentiroso Si Que Por que Llegas a caer Por que Tenemos problemas Nosotros Por que Hacemos caso Al diablo Le abrimos la puerta Con la duda Y nada más Usted ha visto En las películas Cuando llega alguien Y le toca a la puerta Y este Y La gente Dice Nada más Así Un poquito Le Le deja Ver Y entonces Mete el pie Y ya no puede cerrar la puerta Es lo mismo que hace Este animal Digo perdón Bueno si Pues no coge Perdón Y que ocho cuartos Mete la pata Y ya no Ya no te deja cerrar Por que Porque tu ya le has dado Una oportunidad A la duda Y la duda va a crecer Y te va a llevar Hasta el engaño Y entonces El diablo Está preparado Para destruirte Y Hasta que lo logra Hasta que Estás tirado Y ya que estás tirado En el suelo Empieza a burlarse de ti Eh Y Y te va a mandar gente Ahí está No que tu Dios Si Eh No que al que cree Todo le es posible Si Y Y Y Y Y Y porque estás enfermo Ah Si Y te manda gente Que te dice así No Es Es que si Si tu hicieras esto Aquello Este Tu te Tu te Estarías De reír Estarías sano Exactamente Si Se lo voy a decir Ahorita porque ya lo mencionó Este Aquí Felipe No Alguien me dijo a mi Dijo Si tu dejas De De reírte Y predicas El evangelio Así muy serio Ceremonosamente Este Y dejas de hacerle bullying Al flaco Entonces Dios te va a sanar Si no No te vas a sanar Ah Yo dije Diablo Mentiroso Si Con voz de mujer Ah si Porque Dije No No es posible No es posible Pero ahí estamos Haciéndole caso Que tal Si yo le hago caso Ay si estoy enfermo Ya no voy a sanar Ya no estaré aquí No Pero No Nosotros no le creemos al diablo Aunque a veces Este Este nunca Este Fue de esos Que Que hacían travesuras En la escuela Yo no era Eran otros amigos Era el flaco Y otros amigos Con Felipe Llegaba Te acuerdas Te acuerdas Freddy Cuando uno se ponía Este Estaba Alguien descuidado Y uno se ponía atrás Hincado Si Y luego llegabas De banquito Vamos a hacerle banquito Este Y entonces llegaba El otro Y le Más lo tocaba tantito No había que hacerle mucho Lo tocaba tantito Y por ahí iba a dar a la vuelta ¿No? Ay yo iba pasando por aquí Dice el otro ¿No? Y este Ay perdón Perdón Te toqué Te toqué Te toqué El diablo es así Nos pone banquito Y luego nos toca Nos empuja Y ahí por ahí andamos Nosotros rodando No podemos Si Pero querido amigo O amiga que me está escuchando Estamos hablando De por qué Nosotros no podemos triunfar Pero hay una respuesta Si se puede Porque mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Con Cristo Todo lo podemos Porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece En Cristo que me fortalece Entonces la clave ¿Dónde está? Estar en Cristo Estar en Cristo Porque separados De Dios Nada podemos hacer Entonces queridos amigos Ahí está la clave Ahora ¿Qué necesitamos entonces? Nacer de nuevo ¿Qué dijo Nicodemo? Le dijo Oye pero ¿Qué? No Le dijo Jesús Tú lo que necesitas Es nacer de nuevo Del Espíritu Ahora ¿Qué es lo que Que es nacer de nuevo? Mi estimado Felipe Pues es arrepentirse Y creer en las promesas del Señor Y pues aceptar a Cristo En su corazón Exactamente Es invitar a Cristo A tu vida Eso es nacer de nuevo Invitar a Cristo A tu vida Este doctor Pero yo Rezo Yo voy de rodillas Sí, sí Pero no has invitado a Cristo A tu corazón Invítalo Para que Él se quede ahí En ti En ti Y entonces tú puedas Porque si está Cristo en ti Todo lo puedes En Cristo que nos fortalece Exactamente Y tienes todas las bendiciones ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en ti Sí Ya no estás débil Porque Dice Mi poder se perfecciona En las debilidades En tu debilidad Le dijo Le dijo Dios A Jesús A Pablo Sí Entonces es lo mismo Nosotros somos débiles En la carne Porque tenemos esta carnita Que pues no más quiere Lo fácil Y es importante Recibir a Cristo En nuestro corazón Pero también es importante Creerle que tenemos Que seguir su camino Que tenemos que Seguir su palabra Andar en integridad Y andar en integridad Porque si solamente Recibimos a Cristo Pero nuestro estilo de vida No ha cambiado Entonces realmente No hemos nacido de nuevo Realmente no ha recibido a Cristo Porque todo aquel Que recibe a Cristo Tiene un cambio de vida Un estilo de vida Que cambia Sí No puede No puede alguien Decir Este Sigo siendo el mismo No Porque ahora Tienes la capacidad Tienes las armas Para vencer al enemigo Ahora Te voy a decir El gran problema De muchos Que nos va mal En la vida O les va mal ¿Sabe? ¿Sabe cuál es? Que fracasamos Porque vamos A la guerra Sin fusil Sí O sea, no llevamos armas Y si usted va A pelear con alguien Que Oiga, pues no Yo recuerdo Haber visto una película ¿Se acuerdan? Las de Indiana Jones Hace muchos años Se vea por los 70 ¿De qué? ¿Te acuerdas? Traía su látigo Ya, ya Y que iba Este Al rescate Del arca perdida ¿Se acuerdan? Y dice Bueno, yo me emocionaba Con esas películas Espero que Usted alguna vez La haya visto Si la vio Ya se le fue La juventud De aquí De estos muchachos Nada más el blanco Se acuerda Pero le sale Le sale Un tipo así Que sabe Artes marciales Y dice Ya que Saca su pistola Y se lo baja ¿Sabe por qué? Porque si tú no traes armas Te van a bajar Y cuando vamos Sin Cristo Andamos A pecho limpio Y el diablo Trae sus armas Y entonces dice Ay, bien El gelipe Hoy anda Hoy anda Debilón ¿Por qué? Porque no oró Porque no leyó La Biblia Porque no se ha congregado Ya no quiere congregarse Ya no le obedece A Dios Ni al pastor Entonces Ahora So pasco torre ¿Sí? ¿Sí? Knockout técnico ¡Wow! Sí Entonces Amados Tenemos que Comprender eso Queremos luchar En nuestras fuerzas Y según Nuestra capacidad Pero no es No es en las fuerzas De nosotros Como vamos a ganar Es en las fuerzas ¿De quién? Del Señor Las fuerzas del Señor Fortaleceos En el poder De su fuerza Sí ¿En dónde dice eso? En Efesios 6.10 En Efesios 10 No es en nuestra capacidad Es en su capacidad Para que se note Que el poder es de Dios Y no de nosotros Romanos 8.31 Dice Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y el Salmo 4.8 Dice En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solamente O tú Señor Me haces vivir confiado Exacto Ahora estamos confiados Y cuando uno Y se nota Cuando alguien está confiado ¿Sí? Y cuando alguien Va con desconfianza Y si me pega Y si me gana No, 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 no Por eso Usted debe tener la seguridad Y debe decirle Perro Sí, sí Lo dije hace rato Pero, pero Pero no le vaya a decir Si va Si va a ser Si va a ser Si va a ser No Porque Se le viene No se la va a acabar Sí ¿Tú nunca hacías esa travesura De ir a picarle a los avisperos? Ah, entonces fuiste tú Y así me fue Y dijiste que Y vamos a hacerle Este Felipe Y su servidor Y vamos a picarle A los avisperos ¿Sí? En los paredones De la tierra Las avispas Hacían sus panales Adentro Y este Y cortábamos unas varas Y le íbamos Y le movíamos Y normalmente Invitábamos a alguien Que no supiera ¿Verdad? Y entonces le decíamos Mira, aquí se metió Un animalito Por aquí Así A ver, asómate A ver si se ve Y le Y salía Las avispas Echa la roya Y ahí Córrele maestro Y entonces El que no sabía Pues Se esperaba Se esperaba A ver No, ya Ya no alcanzaba A oír Amados Ustedes No le pique El avispero Si no está bien Con Dios Mejor ni le mueva Pero usted Tiene la capacidad De estar bien Acérquese a Dios Si no Como decíamos ahorita Si usted no nace De nuevo Usted está De apechito Decíamos también Nosotros Si usted no se acerca A Dios La solución Pues se llama Cristo Como nosotros Decimos aquí Ante cualquier situación Jesucristo es la solución Bueno Voy a una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice Volvemos Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil Ha perdido sentido Tu vida Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos Jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De 6 a 7 de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad El despertar es aquí y ahora Es tiempo de despertar Continuamos Dios Dios se manifestó A mí hace mucho tiempo Diciéndome estas palabras Que me han dado Tanto aliento Con amor eterno Te amé Eterno te amé Que por ti Por ti mi vida Yo la entregué Dice Dice Como dijo Como dijo Como todos los días Y se nos escucha Allá en el Distrito Federal Y si vamos a hablar Bendiciones Vamos a hablar Por esa necesidad Por su muchacho Allá en Oaxaca Saludos a Margarita González De Colonia Lomas del Valle Aquí en la ciudad de Morelia Bendiciones ¿Alguien más tienes para saludar? Vamos a saludar A la familia Fuente de Vida Allá en Chucándero Nos pidió un saludo Y también a Joaquín Urrutia Bendiciones Saludos también a la gente De la aldea Y de la tenencia Morelos ¿Tienes un saludo? Y para todos los que nos escuchan A través de la página de internet También de Fuente de Vida Morelia www.fuentedevidamorelia.org Muchas gracias Nos escuchan en diferentes partes De la república Y en diferentes naciones Un saludo a nuestros amigos De Centroamérica Muchas gracias Gracias por escucharnos También nos estaban contando Que en Sudamérica Allá en Ecuador Y en Argentina Y por allá nos están escuchando Bueno Dios les bendiga a todos A nuestros amigos de los Estados Unidos Muchas gracias Catalina Katy Ruiz De allá de Valle Real Muchas gracias A Leti Rodríguez Bendiciones también A la maestra Leti Huerta Gracias a Dios Y bueno Hoy tenemos unión Si hoy les esperamos A las 6.30 de la tarde En el cuarto piso Del hotel Diana del Bosque Ubicado a un costado De la facultad de medicina Y frente al bosque Cuauhtémoc Hoy 6.30 de la tarde Les esperamos Allí le invitamos Querido amigo O amiga Porque yo sé que A lo mejor usted Por mucho tiempo Ha escuchado la radio Pero no se ha acercado A una reunión Véngase Vamos a adorar a Dios Mire Es algo diferente Y desde esa oportunidad Visítenos Yo le he dicho No se trata de religión No se trata de cambiar De iglesia tampoco Lo único que estamos Haciendo es Énfasis En tener una buena relación Con Dios En buscar a Dios De hecho Le decía yo Perdón Lo que necesitamos Es nacer de nuevo Nos es necesario Necesario nacer de nuevo Y esto tiene mucho Mucho O mucha de importancia Porque Estábamos viendo aquí A través de la historia De un hombre llamado Nicodemo Cuando se acerca a Jesucristo Y empiezan a platicar Empiezan a conversar Y esta conversación Le lleva A hacerle A entender a él Que necesita nacer Y este hombre Le hace una pregunta ¿Y cómo puedo Yo siendo Pues ya mayor Nacer de nuevo? Y Jesús le da una explicación Bien precisa Y bien específica Y la explicación Es muy sencilla Separados de Dios No podemos hacer nada Y nacemos de nuevo Tenemos capacidad Para vencer al enemigo Tenemos armas Para vencer al enemigo Solamente Cuando tenemos A Cristo En nuestro corazón Si Dios A través de su Espíritu Santo Está en nosotros Entonces nosotros Somos fuertes Somos fortalecidos En Dios Y pastor Este hombre Nicodemo No era un hombre cualquiera Era una persona Dice la Biblia Era un magistrado De los judíos Un magistrado Alguien que tenía Mucho conocimiento Preparado Acerca de la ley Y él va A ese encuentro Con Jesús Y le dice Pues sabemos Que vienes de Dios Porque nadie puede hacer Las obras que tú haces Pero Tenía Esa pregunta ¿Cómo ¿Cómo podría Entrar Ahí en la presencia De Dios? Y le dice Solamente Naciendo de nuevo Tienes que Despojarte De todo lo que Hasta ahora Crees tener Y entregarte A Dios Y reconocerle Como tu Señor Y Salvador Si ahora ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Nosotros? Como nos decía Felipe hace rato Necesitamos arrepentirnos De nuestra vida pasada De nuestros pecados Pedirle perdón a Dios Y creer en Él O sea Fe Y arrepentimiento Si tú crees en Dios En un Dios poderoso En un Dios bueno Si tú puedes creer Esta mañana Y decirle Con esa semilla de fe Que Dios puso en tu corazón Decirle Señor Yo creo en ti Y quiero que vengas A mi vida Ya no quiero No quiero ser religioso Señor Pero quiero tenerte A ti de mi lado Porque la verdad He tenido tantas caídas He tenido tantos fracasos He tenido tantos problemas Y no sabía por qué Pero ahora que sé Yo decido Aceptarte No se trata De cambiar de religión Querido amigo Se trata De tener Una buena relación Con Dios Donde tú tengas Capacidad Poder en tu corazón Armas con que Defenderte Armas con que Atacar ¿Sí? ¿Para qué? Para que el enemigo No te siga lastimando A ti A tus hijos Decíamos el día de ayer A tu familia Y a nuestra nación Mire Se predicase En toda la república mexicana Y a todos los mexicanos Otro gallo nos cantaría Estoy seguro ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en Cristo Las cosas cambian ¿Sabe por qué? Porque cambia el corazón Dice segunda de Corintios 5 17 De modo que si alguno Está en Cristo O Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Si estás en Cristo La clave Otra vez lo vuelvo a repetir Insisto mucho Es en Cristo Tú estás en Cristo Y Cristo está en ti Te dice Pide todo lo que quieras Y te será hecho Juan 15 7 Entonces queridos amigos La capacidad Nos la da Dios En nosotros Y la verdad Yo si la necesito Yo necesito Y cada día Nosotros podemos estar Este ¿Cómo te diré? Cada día podemos Nosotros Estar ejerciendo Ese poder Esa autoridad Porque Dios No se va Cristo No se va De modo que Dice que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Eres nuevo Tu corazón Ha cambiado Y él dijo Si alguno Vine a mí Yo no lo he hecho fuera Wow Y si tú abres Tu corazón Si tú abres Tu puerta Yo entraré Y cenaré Contigo Yo estaré contigo Está diciendo Jesús Y si conocemos a Dios Vamos a saber Que él nos va a ayudar Que cuando nosotros Tengamos un problema Llegamos a caer Él nos va a levantar Y me llama mucho La atención Este ejemplo Ejemplo de vida Porque Del que corría En la pista Como cuando se desgarró Se cayó Su padre vino A levantarlo Pastor Pero ese hombre Sabía que su padre Lo iba a levantar También Porque conoce a su padre Y si nosotros Conocemos al padre celestial Vamos a saber Que también Él nos va a levantar A nosotros Y sabía que estaba allí Sabía que estaba presente Eso es lo importante Porque nada Ni nadie Puede cambiar El corazón del hombre Solo Cristo Jesús Solo Cristo Jesús Mire Yo le he dicho Yo lo he platicado Muchas veces Aquí está el flaco Testigo Yo les he dicho Yo salí del rancho Si es cierto Pero el rancho No se me salió a mí No salió de mi corazón Y lo mismo sucede Yo sigo amando A mi gente A mi gente del rancho A la gente indígena Yo les amo De veras Añoro a veces La comida De allá del rancho Recuerdo las cosas buenas Que me pasaron En el rancho Y no se te ha salido Y yo he viajado A varios lugares En los Estados Unidos Y siempre me he encontrado A los paisanos Y sabe que No se les ha salido El rancho tampoco Miren Tienen años Y años allá Y es más Ya son segunda O tercera generación Y tienen eso Eso que Que es esencia Su rancho ¿Sabe que comen allá? Enchiladas O sea Cuando ellos dicen Vamos a hacer fiesta Van a comer enchiladas No, no, no No es posible Y los salvadoreños Popuzas Popuzas Sí Andan Tienen todo para hacer Las popuzas allá En Nueva York Y le voy a decir otra cosa Y los colombianos Sus arepas O los venezolanos O sea Arepas Y dicen Pero pues aquí Habiendo tanta variedad De comida Amigos En Estados Unidos No, yo creo que Uno de los pecados Graves de los Estados Unidos Es ese La gula Por eso he visto Gente Pero si bien Bendecida Ay, santo Dios Pero ¿Por qué? Porque no se les ha salido El rancho De su corazón Sí A nosotros Nos sacaron el rancho Pero el rancho No se nos salió Solo Dios puede cambiar El corazón de una persona Solamente Dios puede cambiar El corazón de una persona Entonces Termino esta mañana ¿Por qué fracasamos? Sí Porque el diablo es más astuto O nosotros Víjese Lo voy a cambiar De otra forma Nosotros queremos ser más astutos Que el diablo Sí Creemos que vamos a ganarle Decimos No, yo sí puedo Si la hago ¿Cómo no? Mira mis trancitas por aquí Voy a hacerle por allá Y yo la voy a hacer Y me voy Y ahí está Y al rato Es como el caballo blanco ¿Sí? Entonces ¿Por qué? La segunda causa ¿De por qué? ¿De por qué fracasamos? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos Las armas necesarias Si no nacemos de nuevo No tenemos armas Queridos amigos Por eso esta mañana Yo quiero darle gracias a Dios Porque nos ha dado La oportunidad De conocer Este mensaje Si usted ya lo sabía Le felicito Ahora ponga en práctica Su nuevo nacimiento Dese cuenta Que usted Ha sido preparado Para cosas buenas Y mejores Usted no fue hecho Para fracasar Si su situación Si su situación es difícil Ahorita Si sus problemas Son tan graves Que usted no se puede Levantar hoy Yo le digo en el nombre De Jesús Créale al Señor Porque Dios Es bueno Dios si lo puede levantar Si se puede Con Dios Oremos Padre Te doy gracias Esta mañana Por cada persona Que nos ha escuchado Aquellos que están pasando Por tribulación Que nosotros Hemos entendido Que es leve Y es momentánea Pero a veces No lo sentimos así Te pedimos perdón Por nuestros pecados Te pedimos Que vengas A nuestro corazón Señor Ten misericordia De nosotros Porque Orgullosamente Hemos creído Que nosotros Podemos hacer las cosas A nuestra manera Pero Señor Una y otra vez Hemos caído Y en tu gran misericordia Tú nos has levantado Porque tú dijiste Que nos ibas a amar Con amor eterno Y Señor Eso lo entendemos Y lo hemos experimentado Bendice pues Dios mío A cada persona Que está en circunstancias Difíciles A nosotros también Danos sabiduría del cielo Y entendimiento de lo alto Para caminar en tus caminos Andar en integridad Porque sabemos Que tú no quitarás el bien A aquellos que andan En integridad O que andan En tus caminos Bendícenos a todos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Nos despedimos Felipe Bendiciones para todos Y que este es el mejor día de su vida Disfrútenlo en la presencia del Señor Nos escuchamos mañana De seis a siete Dios le bendiga Le esperamos esta tarde A seis y media de la tarde Hotel Diana del Bosque Véngase Mire La entrada es gratuita Y lo digo así claramente Porque me preguntan a veces ¿Cuánto cuesta? No, no La entrada es gratuita Véngase En el cuarto piso del hotel Usted llega al hotel Diana del Bosque Que está a un lado De la Facultad de Medicina Suba por el elevador Hasta el tercer piso De allí son unas escaleras Para llegar al cuarto piso Y ahí está fácil Ahí está El acceso es fácil Es ya bienvenido Ahí tendremos Ahí estaré personalmente Para recibirles Dios les bendiga A todos Sean felices Recuerden que Dios les ama Y este es el mejor día De nuestras vidas Y lo mejor de nuestra vida Está por venir Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!